Música Como 50 o 60 libras, miren, miren Lo que estoy usando La masa que siempre hago 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 Tener algunas capturas para que puedan Que puedan mirar Saludos a todos, Dios me los bendiga Y nada Que viva la pesca, señores Miraron Miraron el pique? Miraron el pique en vivo Por poco y se lleva mi caña El problema es sacarlas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta otra Tierra de gigantes Esta si esta grande Señores Tierra de gigantes Tierra de gigantes Ese es el monstruo Oh por Dios Es de 50 libras Se lo juro Oh no te vas a reventar Miren como pelea Como pelea Señores no la puedo sacar Una grandisima Grandisima Wow Mi récord Por Dios Si, si La fuerza que tiene La fuerza que tiene La fuerza que tiene La fuerza que tiene la tengo la tengo señores la logré sacar lo van a creer como 50 o 60 libras miren, miren oh por Dios por Dios Santísimo toda la pelea que tuvo miren miren amigos es un monstruo wow es lo más grande de mi vida oh Dios Dios Mío ahora que hago señores se activó la otra miren un doble ahora que voy a hacer ayúdenme ahora que hago tengo tengo esa el monstruo no ya me cansé estoy cansado no sé qué voy a hacer señores tengo esa ahí espero que venga alguien espero que venga alguien para que me quise debo que hacer algo no sé qué hacer te lo juro no sé qué hacer necesito la necesito el net esto va a ser muy complicado esto va a ser muy complicado espérame tantito ahí un segundo ya regreso por ti señores señores tengo dos se lo juro no sé qué hacer no se vaya a ir mis cañas esto está pequeñita lo que se sacó pero la lo voy a agarrar Miren, aquí está la otra, tengo dos, señores, dos, miren, uff, oh mi Dios, ay gracias papá Dios, no quiero quebrar mi caña. Miren, esta ya lleva mucho tiempo afuera, la voy a liberar, ah, miren, miren, este es un monstruo, miren, 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 que animalón, tengo dos, le voy a sacar una foto rapidito, le saco la foto y la, la dejamos ir. Primero la grande, porque ya lleva más tiempo afuera. ¡Sí! Ay. ¡Ahí. Ahí está, ahí se va Ahí se puede Wow Wow Ahora vamos a soltar la chiquita Ahí se fueron las dos 10 minutos, 13 segundos Estoy muerto Es que está muy feo aquí, la bajada Atrapé el monstruo En tierra de gigantes Y una pequeña al mismo tiempo Estoy exhausto Estoy muerto Voy a esperar a un amigo El que me invitó Para que me ayude Seguimos La masa muy buena, el maíz Como siempre, el elote Y nada